www.html5.com Desde luego, fíjate, hablamos de hacerlo cada dos semanas y es una pasada porque desde hace un montón de tiempo los dos últimos nos hemos tenido que saltar por eventos de imposible hacernos con una conexión o bien porque no llevábamos el equipo para hacerlo, en fin. Pero bueno, ya estamos en un nuevo HTML5 Today y Jorge trae bastantes cosillas interesantes. Bueno, unas cuantas. Tampoco muchas, pero yo creo que son bastante útiles. Lo único, Kike, lo único, me temo, me temo, no sé si se está viendo, porque yo no te veo, veo tu logo y yo, tu avatar. Pero no veo... Espérate, voy a mirar. Puede ser que vamos así, hemos empezado un poquillo tarde, ¿no?, el programa porque tenemos problemas con las cámaras. Vamos a ver. Cuidado con el eco. Ahora. Efectivamente, Wander, se te ve ahí una bonita cámara negra ahí a tope, ¿eh? Pues qué mal. Bueno. Bueno, en un principio supongo que luego podré compartir pantalla, entonces si quieres comenzamos. Sí. Nada, mientras entras la gente, pues bueno, no sé si vamos a hablar, ¿no?, y de, bueno, una serie de eventos a los que hemos estado acudiendo, con los que hemos coincidido con bastante gente interesante, bastante, sobre todo bastante networking, ¿verdad?, en las dos últimas semanas. Por la parte de Jorge, yo he estado un poco más desconectado y dándole vueltas a otras cosillas. Con la gente de desarrollo web empezamos a colaborar más estrechamente en Escuela IT y en el futuro haremos más cosillas de eventos. Y Jorge, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquillo qué hay por ahí. Vale, vale. Pues nada, a ver, varias cosas. Lo primero, daros las gracias a todos los que os habéis incorporado al grupo en estas dos últimas semanas, porque habéis sido muchos. Y la verdad es que es un placer, pues eso, que la gente se vaya animando, que se vaya conociendo, porque lo hemos dicho siempre, que al final el motivo principal por el que montamos el grupo es precisamente esa interacción entre gente que muchas veces, a veces piensa que está sola en el mundo de la informática y hay mucha gente con los mismos intereses. Entonces, qué mejor forma de acercar un poco conocimiento y tecnología y que la gente se conozca. Entonces eso, daros las gracias y nada, sabéis que tenéis las puertas abiertas para proponernos cosas, que esto al final lo hacemos entre todos, aunque Quique y yo seamos un poco las cabezas visibles, pero siempre estamos abiertos a nuestras conferencias. Lo segundo, acabo de ver hace poquito en el Google Plus que ya es oficial la felicitación a MassMeTV, porque han conseguido una ronda de financiación de 500.000 euros. O sea que fenomenal. Ole, ole. Y nos alegramos un montón porque han trabajado muy duro y la verdad es que tienen un producto muy chulo. Si no lo habéis visto, ya os habéis incorporado hace poco. Tenemos una entrevista con Víctor Sánchez, que es digamos la cabeza visible de MassMeTV. Y nada, os animamos a que probéis MassMe porque creemos que es un buen producto. La gente puede acceder, bueno, nosotros solemos publicar, aunque hay cacao, porque con tantas redes sociales y estando presentes en tantos sitios, en YouTube, los Hangouts también se pueden seguir cuando los anunciemos a través de youtube.com.html5spain y desde allí seguirnos y ver todas las entrevistas que hemos grabado y bastante oportunas, como la de MassMeTV. Así que, bueno, me subo a la enhorabuena. Luego, otras dos cosillas, dar la bienvenida a un grupo nuevo que ha salido a Meetup, que está centrado en APIs y gente que hace apps y que consume APIs. Así que lo he visto hace poco, vamos, esta maña. Y nada, que genial, que ojalá salgan muchos más grupos y que entre todos, pues eso, nos vayamos conociendo porque al final luego del grupo muchos coincidimos en otros grupos más, en MadridJS y luego en todos los saraos de jacatones y cosas así, o sea que fenomenal, que enhorabuena y que si necesitáis cualquier ayuda, pues que aquí nos tenéis. Y comentar también dentro de los eventos que hemos estado, que hemos estado en muchos, hay un nuevo grupo en Madrid de Processing, ¿vale? Si no conocéis lo que es Processing, básicamente es un lenguaje, ¿vale? Para utilizar toda la, digamos, toda la potencia gráfica, para hacer cosas de animación y de interacción, ¿vale? Entonces lo han iniciado tres personas, ahí en Cibol dieron una charla hace una semana y pico y nada, el grupo está abierto. Si ponéis Processing Madrid en Google lo encontráis rapidísimo. Entonces tienen una web ahí donde os podéis apuntar a la lista de correo y ya están informados. Y bueno, ya después de este resumen, bueno, estuvimos también en felicitar a la gente, al trabajo que hace también la gente de Media Lab Prado porque están organizando cosas súper chulas, además se ha inaugurado hace poco aquí en Madrid el centro y el espacio que está justo al lado del CaixaForum y hace poco, pues nada, estuvieron haciendo un hackathon de Firefox, de Firefox Soils, de aplicaciones y bueno, la verdad es que la gente se defendió bastante bien. Bueno, como crítica yo diría que, a ver, hay que intentar ser un poco más originales, que muchas veces estamos viendo, ya pasó en el megatón y ya ha pasado otra vez aquí, que hay muchas aplicaciones que ya se han visto en otros hackatones. Entonces, a ver, el motivo del hackathon es que te acerques a la tecnología, pero también creo que tenemos que impulsar un poquito ese plus de creatividad para que la gente haga cosas distintas. Y nada, bueno, pues ya vamos a empezar un poquito con todo lo que... Ah, bueno, y lo único ya es recordar, si alguno nos estáis viendo desde Sevilla, pues la semana que viene, el fin de semana que viene, concretamente, vamos a ir a las jornadas de Imaginática, Tique y yo, y vamos a dar una charlilla, un poco de resumen, una visión como a vista de pájaro de todo lo que conlleva un desarrollo web. Y lo hemos titulado Empanada Web. Así que, bueno, pues estaréis... Creo que lo van a grabar en vídeo, o sea, que si no estáis por allí, por Sevilla, pues ya publicaremos el enlace. Y sin más dilación y sin más rollos, vamos a empezar a... Lo que más nos gusta, ¿no? A sugerir un poco qué herramientas podéis utilizar a día de hoy, ¿vale? Entonces voy a cogerme aquí a ver si me cojo el navegador... Aquí está. Voy a hacer un meta... Una metanavegación aquí a tope. Y aquí estamos. Vale, Kike, ¿lo veis bien? Vale. Se ve perfecto. Como sabéis, no somos muy originales en este sentido porque queremos darle siempre un formato... Un formato austero, pero clarito, ¿vale? La intención de esto, como siempre, ha habido algunos comentarios de... ¡Ay, queremos ver más código y esto! No es la finalidad. La finalidad de HTML5 Today es simplemente daros a conocer lo que vamos viendo Kike y yo y otra gente que nos sugiere cosas para agilizar vuestro, digamos, vuestro workflow, vuestra rutina de trabajo y cada vez podáis tener más herramientas. Pues nada, como bien dice el título de la slide, librerías que facilitan un poco la vida, ¿vale? A ver, uno de los problemas que hay, por ejemplo, a ver, sabéis que el local storage es bastante importante, todo el tema de cacheo, sobre todo si vais a hacer aplicaciones orientadas a móvil, ¿vale? Entonces, el problema es que no hay una forma unificada de tener tanto acceso a las sesiones como al local storage, ¿vale? Dependiendo de qué navegador se esté utilizando en ese dispositivo móvil, pues vais a tenerlo que hacer de una manera u otra, ¿vale? Entonces, aquí hay una solución que se llama Cupcake. Voy a picar aquí para que lo veáis. En lo que ya os describen un poco cuál es la finalidad. La finalidad es, digamos, hacer un wrapper por encima, ¿vale? Hacer una interfaz unificada en la que podéis ya directamente, pues, desde almacenar valores en el local storage o directamente sacarlos. Aquí tenéis bastantes ejemplos de lo que podéis hacer, ¿vale? Tanto de local storage como de sesiones, ¿vale? Entonces, echarle un ojo porque yo creo que está bastante bien, que puede facilitar el trabajo. Siempre recordando que la mejor forma, si buscáis performance, es intentar hacerlo en JavaScript, pero nativo. No empezar a añadir tropecientas mil librerías, ¿vale? Más cosas. Esto, bueno, os avanzamos que dentro de poco, bueno, dentro de poco no sabemos cuánto es poco, pero estamos pensando en organizar un evento de videojuegos, ¿vale? Y hablando al hilo de lo que os he contado antes de los hackatones, nosotros tenemos una aproximación un poco distinta a cómo se hacen en general los hackatones. A nosotros nos gusta más la aproximación que vemos que es más cercana al mundo profesional, que es resolver problemas. Entonces, una de las cosas que es súper importante es que tú muchas veces cuando estás trabajando, tú ya tienes cosas hechas. El tema es hacerlas funcionar o ver en qué punto no funcionan, ¿vale? Entonces, como sabéis, JavaScript es algo que cualquier desarrollador web a día de hoy debería conocer e investigar y profundizar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una herramienta que ha salido hace muy poquito que se llama TraceField y que os permite, os invito a que veáis el vídeo porque vais a ver cómo podéis hacer un debugging pero completo. O sea, incluso si estáis trabajando también con Node.js en la parte de servidor, vais a poder ver todas y cada una de las trazas que se generan en cada una de vuestras acciones, ¿de acuerdo? Y luego, además, lo que viene integrado es que ese mismo debugging, si por ejemplo estáis llamando a una función concreta, vais a poder establecer breakpoints, vais a poder ver qué datos tiene en ese momento esa función y creo que es bastante, bastante útil. Es bastante interesante. Yo le echaría un ojo. Todavía no lo he probado personalmente porque lo he descubierto hace muy poquito, pero creo que merece la pena echar ahí un par de orillas y mirarlo. Bueno, luego tenemos otra herramienta, esta es un poco más para la gente que está empezando con JavaScript y sabéis que uno de los principales pitfalls o cagadas, ¿vale? Que suele cometer la gente que empieza con JavaScript es el tema de los scopes, ¿vale? Y del namespace pollution, que es la polución de nombres, ¿vale? En JavaScript tenemos que cambiar un poco el chip en cuanto a las variables globales, ¿vale? Generalmente cuando viene alguien de programación estructurada tipo Pascal, tipo lenguajes de toda la vida, muchas veces se abusa de las variables globales, ¿vale? Y en las variables, el funcionamiento de las variables globales en JavaScript en principio a veces no hay más tutía y hay que utilizarlas, pero es recomendable tratar de manejar bien lo que es el scope, lo que es el ámbito, ¿vale? Entonces esta librería que es de una... Lo que os va a permitir es detectar si estáis haciendo un uso de variables globales, ¿vale? Y facilitaros un poco cuando estéis escribiendo código, el decir, ostras, a lo mejor esto no lo debería plantear así, ¿vale? Entonces echarle un ojillo porque está bastante bien explicado, viene un vídeo al final con un poco lo que hace y está muy bien documentado. Bueno, seguimos. Console for Worker lo que es una herramienta para si trabajáis, si habéis trabajado alguna vez con WebWorkers, os habréis dado cuenta de que no es fácil muchas veces el depurar, ¿no? El hacer unas trazas para ver exactamente cómo está funcionando o en qué estado está el Worker, ¿vale? Entonces esta herramienta también de Yerometien os permite también facilitaros ese trabajo, ¿vale? Y el poder, en vez de hacer el, digamos, el método primario de divulgación... Uy, de divulgación, toma ya, vaya palabra que me ha salido. ...de depuración, ¿vale? Pues esto nos va a permitir una forma un poco más elegante de poder ir viendo cómo va funcionando el WebWorker, ¿vale? Quique, ¿sigues ahí, no? Estoy por aquí, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Estás ahí calladete y digo, ostras, a lo mejor me... como hemos tenido tantos problemas, tío... No, no, estaba siguiéndola. Ha habido un momento que me parecía que se te cortaba la voz, pero vamos, eh... va bien. Ah, me has dejado helado con tu nueva palabra. Con divulgación. Divulgación, ahí. Bueno, bueno, la absoluta. Que 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 que... Pues sí, te voy a... a mí además es que es triste porque hay veces que ya las palabras me salen antes en inglés que en castellano. Estoy perdiendo mi lengua natural. Bueno, bueno, nada, ahora pasamos a un poco, un par de vídeos bastante interesantes. El primero lo he titulado yo libremente Dale Flow con Grund. Grund es una herramienta que te permite... si venís del mundo, por ejemplo, Linux, es lo que se ha hecho toda la vida con un make, ¿vale? Eh... es decir, yo tengo que hacer una serie de tareas y esa serie de tareas, eh... Ostras, me estoy oyendo con eco un poco, ¿no? Yo te digo perfecto. Ahora, vale, vale, vale. Pues, eh... eso, esa serie de tareas, por ejemplo, eh... vamos a poner un ejemplo concreto, eh... a la hora de hacer una web, sabéis que hay una serie de recomendaciones como minimizar, minimizar los CSS, eh... el JavaScript, ofuscarlo, eh... si puedes incluso concatenarlo para solo tener un fichero y hacer una única petición, ¿vale? Pues, toda esa serie de tareas son fáciles ahora con Grund, ¿vale? Porque antes se tiraba de otro tipo de build scripts, ¿vale? Esto realmente lo que hace es eso, es ejecutar tareas automáticas que de manera, si las tuvieras que hacer de manera manual, pues sería un poco peñazo. Porque si estás probando cosas y cada vez que pruebas una cosa nueva tienes que guardar, tienes que volver a minimizar, tienes que volver a ofuscar, es un poco... Luego, eh... también ahora, si trabajáis con preprocesadores, ya están saliendo los source maps, que básicamente lo que te permiten es desde el... Desde si estáis en Chrome con el inspector o si estáis con Firefox con Firebug, lo que os va a permitir es, de alguna manera, eh... Asociar el CSS que teníais con el Sass o el LES original donde... Creo que en principio dan soporte para Sass, no sé si para LES todavía falta. Pero... pero vamos, que es la misma... es un poco la misma filosofía. Como al final, el... digamos, los ficheros finales de tanto de CSS como de Javascript, en principio deberían ir minimizados y ofuscados. Pues ahí tienes una forma fácil de siempre trabajar con el código fuente y luego, una vez que quieras probar las cosas, realizar todo este tipo de tareas de manera automática y no perder tiempo en hacerlo de manera manual. Y luego, esta charla es sobre los microformatos, la segunda versión de microformatos. Es de unas charlas que han sido, creo, hace relativamente poco, que son las... Están en el canal de Maracana. Si no conocéis el canal de Maracana TV, es un canal muy, muy interesante en el que están colgando siempre charlas de un montón de eventos y de gente bastante relevante, como el grupo, por ejemplo, de HTML5 de San Francisco, que, como os imaginaréis, ahí en San Francisco hay bastante movimiento y hay bastante interacción, mucha de la información que nos llega, nos llega de allí. Y es interesante verlo, os va a dar un poco una visión global. De hecho, incluso si tenéis que convencer a vuestros jefes de por qué utilizar HTML5, los microformatos es una buena razón, porque ya se utilizan, hay tropecientos mil microformatos, ¿vale? Pero, por ejemplo, le podéis poner un ejemplo muy sencillito, que es el tema de las Twitter Cards, ¿vale? Que sabéis que ahora Twitter, si enlazas un cierto contenido, te puede poner como una especie de tarjecita asociada o de bloquecito donde te da un poco más de información, ¿vale? Entonces, creo que es interesante que le echéis un ojo. Las dos charlas están en inglés, pero yo creo que se pueden seguir sin mayor problema. Incluso a lo mejor con un poco de suerte no me he fijado, pero sabéis que YouTube ya tiene un formato experimental de subtítulos y que los traduce al vuelo. Entonces, si a lo mejor sin subtítulos no os enteráis, pues probad con subtítulos, que a lo mejor podéis seguirla un poco mejor. Bueno, y ya por último, me gustaría comentar una iniciativa que conocimos ayer mismo, mal por nuestra parte, porque la verdad es que llevan preparándolo mucho tiempo, y se llama Safe Informaticos. Sabéis que ha habido bastante revuelo a raíz de una noticia de que a lo mejor la informática ya no se iban a poder firmar proyectos, como básicamente, por decirlo de manera rápida y burda, como que nos vamos a extinguir. Entonces, no trata solo de esto, ¿vale? Trata de un problema que lleva ya cierto tiempo, y es el tema de qué valor o qué peso tiene un informático en esta industria, ¿vale? Porque muchas veces hay muchas empresas dedicadas a ofrecer servicios en los que, pues, a lo mejor los desarrolladores juegan un papel muy importante, pero ese papel no se ve reflejado luego a la hora de, pues, tanto de... no solo ya de dinero, sino simplemente de estima, de una formación continua, de tratar de evolucionar como profesional. Y muchas veces la gente se ve un poco coartada y limitada a la hora de crecer profesionalmente. Este evento es un open space, que es un formato muy chulo. Es un formato donde, en principio, no hay ningún tipo de guión, ¿vale? Lo único que va es la gente, y allí mismo se forman... Que, bueno, no os lo he comentado, es mañana, ¿vale?, en el campus sur de la Politécnica. Y lo que trata de reunir es a toda la gente implicada en la industria, no solo los informáticos. No es un rollo de lavernos el lomo y de decir, ¡ay, qué pobrecitos nosotros! No, no. Lo único que queremos es ser proactivos y tratar de buscar fórmulas en las que todo el mundo esté más cómodo, ¿vale? Y, evidentemente, nosotros como informáticos, pues tendremos nuestros prejuicios sobre otra gente y otra gente de la industria tendrá prejuicios sobre nosotros. Entonces, la idea es, yo creo, un poco ver dónde están los puntos en común y tratar de ser constructivos y tratar de, sobre todo, un poco de valorar, que eso siempre lo hacemos desde aquí, el valorar el trabajo de los que creemos que aquí hay mucho talento, hay gente muy bien preparada y la pena es que nos está sacando partido, nos está sacando rendimiento a todo ese potencial. Entonces, os dejamos un vídeo sobre un canal en el que contaban un poco cómo se planteaba el evento, con José Manuel Breas y no recuerdo, hay otras tres personas, no recuerdo ahora los nombres, pero vamos, los vais a ver allí. Y a mí me ha parecido muy, muy, muy interesante. De hecho, yo mañana voy a estar allí. No es un evento gratuito, ¿vale? Es un evento de pago, pero simplemente el que sea de pago es básicamente porque hay un catering y lo que se pretende es que la gente aproveche el tiempo lo máximo posible, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea, que se trate de sacar algo en positivo, se trace, digamos, algún tipo de hoja de ruta o algún tipo de planteamiento de cómo podemos, pues eso, evolucionar, que nuestra profesión esté más valorada de lo que está ahora y que no seamos simples peones en una industria en la que nosotros tenemos mucho que decir. Y nada, pues con esto, ahora vamos a la sección. Quique, ¿tú qué tal? ¿Puedes compartir la pantalla? Sí, la tengo aquí compartida, yo creo que se ve bien. Sí, ahora sí la vemos, perfecto. La enchufo... Espera, 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 o no, que era la mía, que me estaba confundiendo yo aquí. Ahora, vale, la veo, guay. Sí, ¿no? Sí. Vale, voy a las slides que tengo puestas al principio. Bueno, y vamos a hacer unos follow Friday. Hoy viernes internacional. Hoy relacionados un poco con eventos, redes de desarrolladores, os recomendamos la red de desarrolladores de Yahoo, YADN, unos contenidos bastante, de chulos, hacen unas newsletters y van publicando ese contenido a través de Twitter y, bueno, es muy, 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 muy recomendable. ¿Qué más tenemos? Orrilly Media. También anuncian unos webcasts, pues vamos, Jorge también os lo puede decir, con una gente brutal. Sabéis, todos, todos, todos van a ser en inglés, pero, bueno, al final hay algunos que son, no sé, pues que son técnicos y al final no dejas de ver código y no estás dejando de ver herramientas que solemos utilizar y el que esté un poco más perdido en inglés, pues bueno, es una buena manera de aprender, de aprender y escuchando términos de gente nativa. Y, bueno, los contenidos es brutal. Es como tener a los mejores profesores. Y que, y aparte, es una buena forma de conseguir descuentos para libros de Orrilly. Te dan descuentos en todas las charlas, efectivamente. Bueno, la mayoría de los ponentes escriben libros para Orrilly, efectivamente. Sí, sí, sí. La verdad es que es bastante ventajoso. Os lo recomendamos seguirlo, apuntaros a estas charlas y podéis acceder, además, a descuentos. Luego, CSS Lab. Es unos amigos, unos compañeros, compañeros, colegas de profesión chilenos. Tienen unos experimentos y unos posts muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes. No solo sobre CSS, CSS3, GQuery, sobre plugins. Hay un montón de cosas y de experimentos. Muy interesante para comenzar. Luego, una recomendación que viene a través de Jorge, Jace Do It. En este caso, os recomendamos seguir la cuenta del equipo de desarrollo, Jace Do It Team, porque la otra, estos chicos son japoneses, la otra lo escriben todo en japonés y ahí no nos enteramos nadie de nada. Así que, mejor seguir al equipo que publican en inglés y están haciendo unas cosas muy, muy, muy interesantes. Muy chulas. Estamos ahí cogiendo ideas, ¿verdad? Y luego, como siempre, altamente recomendable, si no os conocéis, los tutoriales de NetTools. También están por Twitter. Y, bueno, si os metéis por Twitter, es eso. Una buena manera de... de lidiar con todo el flujo de información que tenemos, pues bueno, estas recomendaciones que os hacemos. está por venir el DevCon 5. Es un... No sé, yo creo que el Congreso de Desarrolladores es más importante, al otro lado del charco y... y también merece la pena seguir en Twitter, te quedas con nombres de ponentes, te quedas con nombres de empresas. No sé, yo creo que cuando uno trabaja en una profesión, pues tiene que saber quiénes son las empresas más punteras, no sé, quiénes son... No sé, la gente más reconocida, pues para un poco mezclarte, mezclarte con ellos y aprender y compartir, que al final, pues bueno, aquí, no sé, no hay grandes estrellas y a nadie se le caen los anillos por hablar con otros y... Y ese es un poco el objetivo de todo esto. Y vemos que por fuera también, también lo... también lo hay, este espíritu. Follow Friday Nacional. Bueno, pues... SpainJS. Ya están... La semana pasada anunciaban... Pues eso, iban a salir las entradas próximamente para los pre-registrados y... Y en breve, pues nada, la venta de entradas para el resto... Para el resto del público. Ya se acerca esta fecha. Que... Otro evento que tenemos muchas ganas y este año estaremos un poco más implicados es CodeMotion. En breve se celebra... Este año se celebra en Berlín, además de aquí en España y en Italia. Y... Y yo creo es la semana que viene o dentro de un par de semanas. Sí, es en... Es el 9... Del 9 al 11 de mayo. De 9 al 11, efectivamente. Y en Madrid es en octubre, creo... Espera, que te lo confirmo ahora, si quieres... Vale, pues nada, pasamos al siguiente, pues que Jorge ya os ha hablado un poquillo de... pues de... de Save... Save informáticos. Les podéis seguir en Twitter también para estar un poco al tanto de... de... de los eventos y noticias vinculadas un poco en este aspecto. Y luego os vamos a recomendar a Wimmy, startup con la que hicimos las pasadas semanas un handout sobre alternativas de desarrollo. Ellos nos enseñaron su alternativa para... sobre un framework que están desarrollando para el desarrollo de videojuegos con HTML5. Bastante potente. Y la demo, la verdad es que, aunque corta, sorprendente. Ya haremos con ellos seguramente un monográfico, un temático. Otro de los conocidos que estuvo con nosotros, el framework KimboJS. Nuestro amigo Dennis nos dijo que estaba buscando colaboradores. Así que si alguno está ahí libre y quiere echar una manilla, seguro que nos lo agradece. Y el último, Zimith Framework, que Zimith Framework, pues eso, era un framework para el prototipado de aplicaciones con HTML5, CSS3, vimos cómo hace uso de LES, y en fin. Estas son nuestras recomendaciones en este HTML5 Today. Así que esperamos que os parezcan interesantes. Yo creo que manejan una información que le podemos sacar partido. Así que como siempre, os dejamos la pista y el rastro de varias cuentas y ya vosotros seguís tirando el hilo como siempre y buscando, buscando coleguillas, buscando información y compartiendo, que es lo importante. Quique, a ver, para confirmar, 18 y 19 de octubre, ¿vale? Esto de aquí. Perfecto. Code Motion, ahí, a tope. Quedan 34 días para presentar Call for Papers, ¿vale? O sea, la sección de Call for Papers para presentar charlas. Es un Call for Papers, para así, por el que ande, si hay alguien por aquí despistado. Vale, vale. A ver, en principio, en cualquier, en muchos eventos, ¿vale? Lo que se propone es, hay gente que, que tiene algo que presentar, ya sea porque ha investigado, porque ha desarrollado una nueva tecnología o simplemente una librería o ha descubierto cierto tipo de cosas. Entonces, el Call for Papers, digamos que es el periodo que se abre para recibir propuestas de charlas, ¿vale? Que luego se deciden y se criban y las que parecen más interesantes o las que vayan más en la línea de ese evento en concreto, pues, pues luego tienen la oportunidad de participar. Y, no sé, si, si vosotros lleváis trabajando tiempo con algún proyecto que creéis que lo tenéis avanzado, es un poco, mira, es un poco la filosofía también como de Betavirce. O sea, Betavirce al final es una vez al mes y es presentar un, es presentar un proyecto, ¿vale? Evidentemente, a ver, la diferencia es que aquí se versa más sobre, sobre tecnología y cómo, y cómo se aplica, ¿vale? Mientras que en Betavirce también se le da un poco de concepto de empresa que está arrancando, qué cosas tienen, qué cosas no tienen, cómo funciona, si ofrecen servicios, el servicio que tienen, etc., ¿vale? Y esto no es más promoción de, voy a hablar de mi libro, ¿vale? Sino es un poco, yo creo, un poco más abierto, ¿vale? Recomendaros, el año pasado yo estuve en el Cosmotion y la verdad es que moló, más de mil personas y además lo bueno es que son, es multidisciplinar, es decir, no hay solo gente que se dedique a, pues, esto es solo de frontend o esto es solo de backend, ¿no? Es que tienes de muchas tecnologías, de muchos lenguajes, incluso en el de Berlín hay talleres de Arduino, hay talleres, o sea, pretenden que sea lo más abierto, lo más abierto posible, porque muchas veces sabéis que al final de la mezcla, de influencias salen cosas muy, muy, muy chulas, entonces, todos al final tenemos que aprender de muchas cosas y ya como comentario, ya siempre, ya me quedo yo con el comentario este chungo, yo pienso que hay demasiado fanboy por ahí suelto, demasiado fanboy abogando por tecnologías, por clichés y y es una pena porque supuestamente nosotros como ingenieros deberíamos ser analíticos y deberíamos evaluar las cosas y una vez que las hemos evaluado y las hemos comparado, pues, escoger una, pero yo creo que el tema de de eso, de denostar cierta tecnología o ciertas historias, no sé, a lo mejor queda muy gracioso en las charlas, pero pero yo creo que no aporta nada, entonces, eh, chicos, no sé, yo alguno, Jorge, voy a hacer de abogado del diablo de entrevistador, ya, ¿cuál es la diferencia? como, pues bueno, como como organizador y tal en HTML5, hay un grupo que es HTML5, entonces, no sé, para aquellos que pudieran decir, bueno, y vosotros, y vosotros no sois unos fanboys de HTML5, ¿qué os diferencia? ¿Qué podrías decir al respecto? A la gente, ¿qué podrías decirle al respecto? No, o sea, es que, a ver, el matiz está en la forma en la que tú presentas las cosas, es decir, nosotros animamos a la gente a que pruebe HTML5, a que experimente con HTML5, ¿vale? Pero no estamos diciendo, en plan, utiliza HTML5 porque si vas a programar en nativo, te vas a comer lo que sea, entonces, no es eso, o sea, es simplemente tú sugiere tu plataforma, defiende lo que creas que, más que defender, es que no es defender, o sea, simplemente es mostrar, claro, eso es, eso es, al final es eso, o sea, yo siempre, siempre he comentado que al final cada proyecto es distinto y lo que te funciona para un proyecto quizá no te sirva para otro, por las especificaciones que tengas o por las necesidades y los requerimientos que tengas, entonces, es una tontería, o sea, y creo que eso está demasiado, demasiado difundido, el tema de buscar como la piedra roseta, O sea, la cosa que me lo haga todo, ¿no ves? Y que valga para todo. Al menor coste y con el mayor beneficio. Claro, claro, entonces, no es eso, entonces, ¿cuál es la mejor? Muchas veces, de hecho, mira, JavaScript, yo creo que una de las cosas por las que ha crecido tanto y sobre todo la parte de Node.js es porque han sabido decir, ostras, esto se hace aquí, pues vamos a aportarlo a nuestra plataforma, ¿no? Vamos a hacer esto en JavaScript, cosas que se hacen, pues por ejemplo, ahora, Mozilla con el tema de los videojuegos, con todo lo que están trabajando con ASMJS y MScripten, lo que están tratando es de llegar a prácticamente un rendimiento nativo, nunca lo van a tener, ¿vale? No va a ser lo mismo que picar en C++, pero tratan de decir, vale, esto se hace así, pues joder, vamos a intentar traerlo porque nos sentimos más cómodos trabajando con esto y observar lo que se hace en otro lado, pero no criticarlo, ¿sabes? No, o sea, es que yo creo, vamos, o sea, a mí en mi casa me han enseñado que hay que ser humilde y muchas veces, y muchas veces pecamos y de verdad os invito, si alguna vez suelto algo en plan así, en plan fanboy, por favor, ponerme a caldo en los comentarios y donde queráis, porque será un buen toque de atención, no quiero ser así. Entonces, pues nada, simplemente eso, que nos dejemos ya de, no sé, de eso, de tanto cliché, de tanto cliché, de tanto cliché con tanta cosa, porque al final yo creo que no, realmente no aporta nada y aparte a lo mejor lo que te puede hacer es cerrar puertas más que abrirte las. Pues nada, un poquillo también nosotros eso, estamos, bueno, no sé, un poco por rematar, lo anunciaba Jorge al principio, si alguien está por Sevilla o se deja caer por Sevilla la semana que viene, vamos a estar hablando, Jorge y yo, un poquillo sobre, sobre, bueno, algo muy global, ¿verdad? O sea, cómo es el desarrollo de proyectos, pero cómo interviene la tecnología, cuáles son los, no sé, las estructuras de los equipos, cómo te tenías que preparar para afrontar un proyecto, y todo muy separadillo, es eso, que estamos, no sé, el tema de la empanada web, o sea, muchas veces que tenemos una empanada que las cosas son más sencillas, más sencillas, y no sé, hay que ser pragmáticos y no enredarnos ni obcecarnos en eso, en que cada uno de nosotros tenemos la verdad absoluta y los diseñadores no saben, los diseñadores tienen la impresión de que con los maquetadores les queremos fastidiar, luego el debug, y no, 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 las cosas son más, tienen que ser más prácticas, más prácticas, y hoy en día que hay televisiones que hay, no sé, no sé, mil dispositivos, ya no es, ya no solo se trata de responsive, adaptive, o, pero vamos, hay mucho cambio y no sé, quiero otra vez lo que decía Jorge, agradecer a todo el mundo que está por ahí, nos está escribiendo mensajes, con, no sé, ayer recibimos un mensaje, pues eso, oye, hablar con, con tal gente que tiene en sala, que no sé cuántos, y estamos súper agradecidos porque nos está llegando mucho feedback de este tipo y mucha gente interesada, y a veces pedir disculpas porque a veces nos retrasamos ya en las respuestas, pero, pero, se nos está haciendo complicado llegar a todo, así, así que, eso, nos toca entrenar al mono, tío, además, mira, me da rabia porque mira, te acuerdas Kike lo que te conté, ah, te ha llegado, qué pasada, pero si lo has pedido hace, ¿qué? hace, una semana, el domingo, pasado, qué pasada, cuenta, cuenta que es eso, enseñar otra vez y contar a la gente que es lo de Maki Maki porque se habrán quedado, el makey makey, pues nada, para que, al final, si os gusta programar, seguro que os gusta también hacer experimentos, entonces, el makey makey es una especie de placa de arduino, ¿vale? y tiene aquí unos cablecitos de pinzitas, ¿vale? Oye, perdona, enséñame, enséñanos la caja otra vez, tiene como un rollo ahí, un rollo muchachada, ¿no? un poquillo, los gráficos, o... Sí, 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 pero, sí, pero, bueno, básicamente, lo que es, al final, es un controlador, ¿vale? para que tú puedas, con cualquier objeto que pueda conducir electricidad, convertirlo en un joystick, o convertirlo en un controlador para lo que tú quieras, o sea, la filosofía es, tú imagínate que tienes un teclado USB, ¿vale? y tú al final, un teclado USB, ¿qué es lo que hace? Las pulsaciones, las manda por puerto serie, y luego el programa lo interpreta, ¿vale? Pues esto es lo mismo, imagínate que esto es la parte reducida, y lo que pasa es que luego tú le puedes enganchar aquí, le puedes enganchar cablecitos, ¿vale? y puedes hacer, entonces, buscar Makey, Makey, os lo pongo, os lo pongo aquí en un, en un text edit, y ver el vídeo de, es un proyecto de, de dos chavales del, del MIT, de, de Massachusetts, y, y súper chulo, tío, súper chulo, no sé, saco tiempo para empezar a hacer esto, y esto para los videojuegos de HTML5, es, genial, porque al final, eh, puedes controlar con, generalmente cuando haces provecillas y tal, estás con el teclado, pero tú imagínate que te coges y dices, pues ahora quiero, con cuatro trozos de plastilina, me hago aquí los botoncitos, y le pincho aquí el controlador, y ahí hay un juego con la plastilina, ¿sabes? es fantástico, a ver, lo pongo aquí, que guay, que guay, que guay, eso, bueno, yo lo he conocido a raíz de, del user space que hay aquí en Madrid, del grupo de makers, que además ahora, tampoco se cambian de local, pero están también por aquí, por el centro, y son gente, de verdad, excepcional, hay mucha gente además que está en otros grupos, de internet of the things, y eso, es gente súper abierta, un ambiente súper positivo, yo, si os gusta experimentar y tal, yo os lo recomiendo, que os paséis un día, porque además es eso, aunque no tengas, aunque no tengas a lo mejor, mucho conocimiento de algo, todo el mundo te recibe con las manos abiertas, se dedica su tiempo también a explicarte las cosas, es súper guay, mira, aquí se ve, ¿lo pongo aquí? Perfecto, se ve perfecto, sí, así que nada, bueno, al final estas cosillas, mira, también me les da, ya, ya haremos, ya haremos algún vídeo ahí, cuando tengas ya algo preparado, o que sea chulo, haremos un vídeo, para animar a la gente, a empezar a hacer cositas, estupendo, genial, genial, bueno, pues, es un poco y hasta aquí, no hemos llegado, hasta que hemos llegado, no, html5tday, ya sabéis, en un par de semanillas, nuevo programa, más novedades, más noticias, más gente a la que seguir, más eventos, y bueno, otro, otro nuevo resumen de, de grupos, y de gente interesante de nuestro sector, que, que pues eso, nos ayude un poco a estar entre todos conectados, así que nada, Jorge, para ser un buen fin de semana, me parece, va a tener que trabajar un poquito, bueno, bueno, mañana todo el día, mañana todo el día, venga, un abrazo, un saludo a todos, chao, chao, y, chao, y, Gracias.